Presentamos ningún partido político, ninguna bandera de ninguna índole. Pura y exclusivamente venimos a hablar por ustedes. Solo queremos expresar lo que está y va a suceder en el cordón industrial. Esto nos compete a toda la comunidad y especialmente a la de nuestra ciudad. El día 13 de marzo del corriente año, el cuartel recibió una visita que puede llegar a modificar la vida de los ciudadanos. Se hicieron presentes representantes del Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia con el Servicio Penitenciario Federal y la AVE, Agencia de Administración de Bienes del Estado. Con motivo de proyectar una cárcel federal. Acá estamos, como se dijo, para un abrazo solidario. Un abrazo de todos los que vivimos en una ciudad que ya tiene muchos problemas. De una zona donde se lo denominó cordón industrial, hace muchos años. Donde viven personas que hacen de este cordón una región trabajadora y productiva. Y que creo que todos estamos de acuerdo para que en este lugar, antes que una cárcel, pedimos un polo productivo, no un polo destructivo. Los cimientos de esta ciudad se hicieron en base a los aproximadamente 2.500 obreros dentro de este lugar. Y otro tanto de militares. Donde hoy siguen viviendo. Algunos ya no están, pero aún viven sus sucesores o sus familiares. Esta ciudad tiene su propia historia y ahora quieren destruirla, trayendo una cárcel. ¿O no es así? Es contraproducente. Porque va en contra de la seguridad de cada uno de nosotros. Tenemos una escuela, el centro cultural, la fábrica militar, a metros de donde pretenden asentar la cárcel federal. Cuando hablamos de una cárcel federal, estamos hablando de delincuentes peligrosos, nacionales e internacionales. Que pueden llegar a generar el caos en la población. Piensen solamente en las visitas que reciban los presos. Que en muchas ocasiones terminan en piquetes o corridas por diferentes reclamos. No a la cárcel. Todos deseamos que nuestro pueblo prospere, se desarrolle de forma normal, que haya trabajo. La inseguridad en el país está en crisis y lo sabemos. Entre otras cosas, la cárcel va a generar más inseguridad, desvalorización inmobiliaria, malestar y miedo en la población. Por la presencia de personas que no sabemos cuáles serán sus intenciones. No a la cárcel, no a la cárcel, no a la cárcel, no a más inseguridad, no a gente que puede transformar nuestra vida, la vida cotidiana que tenemos y que vivimos día a día. No al caos, no a la cárcel. Gracias por estar, gracias a todos de parte de los que trabajamos acá dentro. Gracias a todos. Ahí estaba la palabra entonces de quien estuvo aquí, Leonardo, estuvo, ¿cuándo fue? El lunes, ¿no? Aquí en vivo y en directo por esta pantalla, en este mismo estudio, que era empleado, o que es empleado, de la base logística de Beltrán, haciendo este discurso muy claro de no a la cárcel y fundamentando por qué no a la cárcel. ¡No a la cárcel, no a la cárcel! ¡No a la cárcel, no a la cárcel, no a la cárcel, no a la cárcel, no hay muchas vueltas, Sol. Enorme convocatoria de la gente de Beltrán, enorme, arriba de las 500 personas, es un hecho para lo que hoy vemos de la escasa participación, de la escasa movilización de la gente, muchísimo. Muchísimo, así que felicitaciones para la gente que fue, realmente está muy claro que la sociedad se ha movilizado para decirle no a la cárcel en Beltrán.